¡Gracias y señores! ¡Con nosotros! ¡Mario Trejo! ¡Producción! ¡Mario! ¡Mira nomás su gusto! ¡Mario! ¿Cómo estás Mario? ¡Ya lo veía bonito! Este no tiene una de grasa. Siéntate por favor ahí. ¡Qué gusto! ¡Mario Trejo! ¡Bienvenido! ¡Mira! ¡Peinadito! ¡Así como sale en la cancha! Ancina lo vi ya al ratito, terminan todos desgastados. ¡Todos sudados! ¿Has regalado playeras después de terminando el partido? Sí, se ha regalado. ¿Y la gente feliz? Sí, feliz siempre. Nos piden ahí un detallito. Que la playera no sé. Pero cuando se puede, se regala. Sí, claro. Cuando no, no. Porque estás dando playeras y playeras. Y luego no son baratas. Van al cobro todo. ¡Mario Trejo! ¡Bienvenido aquí a La Polaca! ¡Nos da mucho gusto! ¡De veras! ¡Nos da placer, alegría! Ya estuvimos aquí, en este programa, al timonel de esta escuadra. Al señor Carlos Morales, 28, eterno. Ya lo tuvimos aquí, ya también tuvimos aquí a... ¡Ya lo renovamos! ¿Eh? ¡Ya lo renovamos! ¡Ay, tres años más! ¿Cómo es Carlos Morales como director técnico? No, me tocó también como jugador. ¡Ah, también te tocó! Sí, me tocó. Pero no, pero no están en las mismas, en las mismas latitudes del EFAN. No, no, pues nada. Está más viejo aquello. No, tú te ves más nuevo. Sí. Más nuevecito. Uno se pone crema. Sí, sí, se ve que te cuidas el cutis. Se ve el cutis. Mario, como jugador, ¿cómo fue? No, profe, la verdad, muy exigente siempre, pero en el trabajo, en el día a día y siempre pues yo estaba joven todavía, pero... Ya, 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 pero ya vas en el camino. ¿De dónde viene Mario 3? Yo vengo de aquí a las fuerzas básicas antes de Monarcas Morelia. Antes, antes, ajá. He estado aquí antes en el club, llegado a la edad de 13, 14 años. ¡Oh, chiquillo, hermano! Sí, 13, 14 años y me fui a jugar un año cuando inició la expansión a Mérida y después de ese año me vino otra vez acá. Otra vez para acá. Yo le pregunto a mi producción, le digo, oye, Mario Trejo y luego, luego, todos se me pusieron cariñosos porque ya... No, 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 si hay que decirlo, ustedes se me pusieron medios, 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 medios cariñosos. Que de veras que eres una cingonería, tú puedes en la línea de la defensa. O sea, ¿tú crees que naciste para eso? ¿Te gustaría otra posición o qué eres ahí mero? No, ahí me gusta, la verdad me gusta hacer la defensa. Sí, 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 o sea, meterle la caña. Sí, meter duro. ¡No, eso es lo que yo quería escuchar! Ah, bueno, ¿de dónde es Oriudo el señor Trejo? De los Mochis y Nolos. De los Mochis. Sí, es el Olo, se le ve el tonito ahí. Pero un poquillo. Un poquillo. No, 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 equipo de por allá. No, siempre acá. Siempre acá, qué bueno. Muchas gracias por la invitación y a la afición también que nos sigan apoyando. Vamos a regresar más fuertes y vamos a regresar por un título. ¡Ay, eso me gustó! ¿Cómo se gusta que hay un apodo que te gusta? No, el Trejo, un Mario. El Trejo, un Mario. Porque aquí la muralla, te dicen ya, ¿qué eres la muralla? La muralla. La muralla. Vamos a decir al señor Aldo que nos haga el favor de decir a todos los comentaristas, la muralla Trejo. Señora, sí, señores. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Permíteme estrechar tu mano. Señora, sí, señores. Vamos a despedir como él se merece a un defensa, ejemplo del equipo atlético Morelia. Subcampeón, pero próximamente campeón. ¿Cómo chingando? Señoras y señores, nos despedimos. ¡Mario Trejo! ¡Mario Trejo! ¡Mario Trejo!